Sí ¿Qué pasa? ¿Has probado que el FC? ¿Has probado que el FC ya has probado? ¿No te ha gustado? ¿Qué ha pasado? No me digas que... ¿En serio? ¿Qué te ha pasado? ¿No te ha gustado el pollo frito Y se ha quedado muy aceitosas Y no te ha gustado y has tirado? ¿Has tirado el pollo de KFC? No me lo puedo creer No pasa nada, Adi Ya en casa no voy a hacerlo ¿Vale? Esto te lo voy a dedicarte Adiós Dentro, entro Bienvenidos a mi canal que hace las recetas Más exquisitas del mundo mundial Bienvenidos A la cocina de Denis La receta más exquisita del mundo MUNDO MUNDIAL Muy buenas habladores Bienvenidos a mi canal Soy Tienesto, 15 años Yo soy un adolescente especial No veo caso por decir 14 años Que esto ya ha pasado ¿Sabes? Esto ya ha pasado Hoy vamos a hacer una receta Más exquisita del mundo mundial Que yo os voy a contar Que es un restaurante de cadena de comida rápida Que ya sé que es Pero antes Hace mucho tiempo Después de las navidades Antes de mi cumpleaños Papá no me ha dado Este reloj Smartwatch que ya sabéis que es este reloj ¿Vale? Es este reloj Que es Smartwatch Que es Large Screen Red Brasley Lo que sea Por si este reloj no tiene batería Aquí tenemos un cargarreloj O sea, tengo un cargado para el reloj ¿Sabes que este reloj aguanta la batería? Realmente eso Y como ya sabéis Este reloj está conectado de mi móvil Mira, ya lo verás Será esto Este reloj conectado de mi móvil Así que si te gusta esta información Tienes que darle muchas gracias a este vídeo Suscribiros Activa la campanita para que YouTube Notifiquete Que estoy subiendo yo vídeos Ya sabes que papá no me ha dado En las navidades Antes de mi cumpleaños Que ahora Ya tengo 15 Y yo sé Que tengo 15 Y ahora sí que sí No me enrolles más Vamos a leer yo Y vamos a Vamos a Continuar con el Con el vídeo Un día Adi me acaba de Acaba Me acaba de decir Que he ido a KFC Así ha dicho Adi Que he ido Que ha ido a KFC Y ha probado El pollo frito Ha hecho una mordida Y ha hecho Estas súper aceitosas Y no le ha gustado Adi no le ha gustado A vosotros os gusta Esta Esta El pollo frito De KFC Lo que sea De KFC Pues Adi no le ha gustado Y le ha dado Un Un rastro Lo que sea Le ha dado Mucho aceitoso Que parece que es muy aceitoso Este pollo Ya sabes Que es muy pollo Aceitoso Pero Dice que Me ha dicho Que el pollo Es muy aceitoso Y no le ha gustado Para nada Le ha dado un asco Que Que le ha dado Que le ha apartado Del pollo frito Ya sabes Eso me lo ha contado Adi Esto me lo ha contado Adi Esto cuando Adi Ha ido A KFC Ay 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 Cuando ha probado El pollo frito No le ha gustado Y le ha hecho Un No lo voy a contar Que si no Me Se enfada conmigo El KFC Pero Bueno No me parezco Que sea una aberración Pero Mira vamos a hacer una cosa Vamos a hacer mejor Las de la casa Y si hacemos Vamos a hacer Palomitas de pollo Y alitas de pollo frito O sea Pollo frito Alitas Que os parece Estas dos recetas Os parece bien De estas dos recetas Vamos a leer Yo no me enraéis más Que Yo digo que La alita de pollo Hemos hecho Muchas veces Perdón Hemos hecho muchas veces En En 24 horas Cocinaron Las recetas Con la que flipara 5 Si no lo he visto Id a verlo Porque Es para que Aquí Pincha aquí Y Si vamos a hacer Este pollo frito En casa O sea Este pollo frito En casa Esto va a hacer Mucho mejor Que los Ya sabes Como digo yo En instagram Lo casero Gana siempre Ya sabes Recuerda Lo casero Gana siempre Chavales Así que La primera receta Lo vamos a hacer De esta receta De KFC Ya que sabéis Que Adi Ha probado También La pregunta De pollo Y le ha dado Un Catastrofe Total La probo Así Super Aceitus Y todas Estas Cosas Vamos a hacer Mejor En casa Y Vamos a hacer En nuestra Para un Mito de pollo Venga Acompáñame A la cocina La primera receta Es para un Mito de pollo De estilo KFC Echamos Una cucharada De limón Y removemos Yo he usado Frito de maíz También podéis Hacer con doritos Patatas fritas O copa de maíz Lo que quieras Vamos a triturar Los fritos de maíz Lo que curramos Con la mano Hasta que no salga fino Para que no salga fino En la leche Echamos un huevo Y batimos Hemos cambiado Para que batimos Mejor Del huevo De la leche Y cuando está batido Lo reservamos Y vamos a preparar Nuestra carne picada Echamos sal Echamos una cucharita De sal Y batimos Con las manos limpias Lo mezclamos bien Y reservamos Ahora vamos a preparar La tempura En un bol de cristal Ponemos 6 cucharadas De harina Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis En el resto de harina Hemos puesto En el plato Para pasar Las bolitas De pollo Y vamos a echar Las especias Una cucharadita De sal Echamos Media cucharadita De nuez moscada Media cucharadita De tomillo Media cucharadita De orégano Una cucharadita De pimentón dulce Una cucharadita De ajuntolvo Y una cucharadita De eneldo Y una cucharadita De eneldo Y mezclamos Una vez mezclado De la harina De las especias Vamos a echar Poco a poco La leche Con el huevo Removemos Uno de los mezclados De la tempura Lo reservamos Ahora vamos a preparar Nuestras bolitas Con las manos limpias Hacemos de cada bola Pasado por harina Bien plato Y seguimos con todas Las bolitas Vamos a hacer Con las manos Hacemos aceite Y ponemos al fuego alto Hace que se caliente Y luego bajamos Al fuego Al fuego medio alto Una vez que el aceite Estaba caliente Echamos La bolita Pasamos Por la tempura Escogemos el exceso Y lo ponemos al aceite De maíz Y el aceite Y seguimos con todas Lo hacemos así Para que se fríe bien Por cada lado Lo sacamos En un papel Al sorbente Y seguimos con todas Esto sería el resultado Las palomitas de pollo El estilo KFC He acompañado con ketchup Oye La palomita de pollo Me ha gustado He probado Y me ha quedado espectacular No está nada La de mi casa No está nada Aceitosa Está todo Súper buena Sabe a pollo Pero está muy buena Y si hacemos un Por ejemplo Vamos a hacer las A la maniobra Hora de las alitas De pollo fritas Let's go Las siguientes recetas Las alitas de pollo Fritos rebañadas En salsa picante Vamos a leer Alitas de pollo Arena Especia Una cucharadita Que me es tan dulce Ajo en polvo Cebolla en polvo Comillo Comillo molido Una cucharadita De eneldo Una cucharadita De pimienta negra Y sal Y removemos Cuando ha pasado Cuando ha Cuando ha Meclado Una vez pasadas Las alinas Con las especias Ponemos las alitas Y mezclamos Con las manos Y lo meteremos En un plato Cuando hemos pasado Las alitas Echamos un poquito De agua Y removemos Y removemos Meclamos Meclamos bien La tempura Y cuando Y cuando ha pasado Meclado la tempura Ponemos las alitas Y mezclamos Con la mano Cuando hemos Removedo Las alitas Ponemos En un fil Transparente Y lo meteremos En la nevera Durante una hora Mientras que las alitas Están en la nevera Vamos a seguir Con la salsa Los ingredientes Son Margarina Y ponemos Al fuego alto Ketchup Salsa picante Y comino molido Empezamos la receta Lo primero Hay que Hay que derretir La mantequilla Cuando la mantequilla Estaba derretida Echamos 100 gramos De ketchup Y removemos También vamos a poner Una cucharadita De comino Y echamos 5 o 6 Colitas De salsa picante Y removemos Lo removemos Durante 30 segundos Y lo reservamos Han pasado Una hora Y hemos sacado Nuestras alitas Y en una sartén Vamos a echar Aceite de girasol Y ponemos Al fuego alto Mientras que el aceite Estaba En la sartén Vamos a preparar El rebozado Para freír Echamos Hemos puesto 200 gramos De harina Y echamos Una cucharadita De pimentón dulce Una cucharadita De purgi Una cucharadita De cebolla En polvo Cucharadita De comino Una cucharadita De eneldo Una cucharadita De tomillo Y una cucharadita De sal Y mezclamos Una vez mezclado Nuestras especias Pasamos Con unas alitas Y lo rebozamos Y seguimos con todo Una vez demostrado Hemos puesto a freír Una vez listos Nuestras alitas Vamos a secar En un plato Con papel rogente Para que se quiten El absorbente De aceite De girasol Esto es El resultado Las alitas picantes Oye Esas dos Mira Os voy a decir Una cosa Esas dos Me ha gustado Me ha gustado La palomita La palomita La palomita de pollo Me ha gustado La de las alitas De pollo Frito Ya sabéis De KFC Me ha gustado Los dos Esto Esto si que es bueno Pero Ya sabéis Que si Si vais a freír Las alitas O la palomita de pollo De pollo Frito Tienes que Quitar el Ece Tienes que Sacar en un papel De suerte Para que se quite El exceso De aceite Importante Ya sabéis Sin olvidar Ya que en KFC No pone con papel De suerte Para que se quite El exceso De aceite Ya sabéis que Addy probó Super aceitosas Y Le ha hecho una aberración Esto ya me lo has contado En el principio del video Y Hemos hecho de nosotros Esto Esto Una rica para Addy Venga Que os parece Eh A ver que ahora es Son las 9 45 No se Cuántos Bueno No Me debo el reloj Me debo el reloj Espero que os guste este video Denme de este video Suscribiros Y La semana que viene Creo que vamos a hacer Ya sabéis que hoy es febrero Hoy es febrero No La semana que viene Vamos a hacer Una receta ¿Vale? Una receta De San Valentín Ya sabéis El día de los enamorados Que se acerca El día de los enamorados Si, si El día de los enamorados Nos vemos en el siguiente video Adiós habladores Adiós, adiós Hasta la próxima Venga ya Adiós Adiós Adiós